Las Preguntas Calientes. Ya empezamos, así empezó todo. ¿Más de citas? Preguntas Calientes. Entrégate a tu público. No, yo tal vez no las usaría, pero no juzgo si alguien las usa, me parece. Sí, yo creo que hemos escuchado historias muy interesantes de gente que... Que se casa. Que se casa y que se ha conocido por ahí. ¿Nos favoritos? Yo voy a decir Camila Gallardo. Yo una vez me pegó, yo también voy a decir Camila Gallardo. Pero me gustaría a muchachos. Camila Gallardo es mi favorito. Yo estoy Team Lalo. Team Lalo de verdad. Voy a decir Juan Pablo Vega. Eso. Es buenísimo. Tu placer culposo. Me encanta Taylor Swift. Y yo un placer culposo es poner... En el disco de Red a todo el humor en el carro, encantado. Es una maña horrible, pero me encanta comerme las uñas. Mi mamá todavía me regana. Nos vemos. Nos vemos. Se pueden editar eso a cinco minutos a veces irán.